El nivel de batería, señoras y señores, presentamos la revolución de Bicimat en la ciudad de Madrid, el paso adelante, el salto al futuro en la utilización del modelo de bicicleta pública eléctrica en nuestra ciudad, que nos va a permitir por primera vez alcanzar los 21 distritos de la ciudad de Madrid a lo largo de los próximos meses. Solo en este momento se están trabajando ya más en más de 100 nuevos emplazamientos de Bicimat en la ciudad de Madrid y alcanzaremos hasta todos aquellos que nos hemos planteado, pasando de 258 a más de 600 estaciones de Bicimat en los 21 distritos, al mismo tiempo también que presentamos hoy la nueva bicicleta, el nuevo modelo de bicicleta, que nos va a permitir por otra parte pasar de 2850 bicicletas a prácticamente 7000 bicicletas, pero estas nuevas bicicletas presentan una serie de ventajas extraordinariamente relevantes, avances tecnológicos, tanto en lo que es la mejora de la batería, del funcionamiento, del rendimiento, como en segundo término incorporamos nuevos sistemas que nos permiten un anclaje y desanclaje seguro y que por tanto va a eliminar la posibilidad de que se puedan producir actos vandálicos, también que las dos ruedas son antipinchazos, lo cual dará seguridad a todos los usuarios de Bicimat y al mismo tiempo también que permiten nuevas funcionalidades como por ejemplo la incorporación de un GPS o la incorporación de esas pantallas donde es fácilmente comprobable cuál es el estado del nivel de batería o cuáles son los condicionantes en los que está circulando la bicicleta.